Otorga el reconocimiento a la unidad académica preparatoria número 27 por su excelente participación en el segundo concurso estatal de aparatos y experimentos de física. Maestro Uñe, nuestro reconocimiento de la comunidad universitaria a su unidad académica. Y este reconocimiento es gracias a la labor de ustedes, jóvenes estudiantes, pero sobre todo quiero empezar por brindar el reconocimiento por este logro que le han dado a su unidad académica, al ingeniero Pedro Bustos Rojas, a quien le pido que pase por favor. Aplausos a quien es el maestro de físicas, de la historia preparatoria, y que dirigió el trabajo que fue reconocido por el Banco Nacional de Ciencia y Tecnología. Un aplauso para hacer un video. Aplausos Gracias. Andorra está en segundo año de la escuela preparatoria número 27, primer lugar. Muchas felicidades. Hoy, por supuesto, primer lugar. También en el segundo año del grupo C, del turno matutino, el reconocimiento a Pamela Rivas Mayo. Gracias. Voy a pedir a Pamela que también le haga entrega a su compañera del grupo del segundo año C, a Cristina Chávez Cañeja. Creo que la familia Cañeja no vino, ¿verdad? Ah, no, fue casi que llega. La Cañeja tampoco vino, también muchas felicidades. Como ven, las tres premiadas por el Consejo de Ciencia y Tecnología son mujeres. Un aplauso, por favor, a Pamela. Gracias.